bienvenidos a un nuevo vídeo de mini creaciones bienvenidos el día de hoy vamos a seguir aquí nuestra serie de supervivencia y bueno aquí ya se está haciendo de noche ahorita vamos a entrar a la casa y a dormir para después al otro día seguir con nuestra serie bueno aquí ya me dejaron que cierre yo las puertas y ya aquí vamos a esperar vamos a empezar a juntar materiales para hacer una aldea o un pueblito pequeño aquí en este mundo aquí he explorado un poco el mundo y encontré los nuevos tipos de flores de esta versión es esta asiano y lirio del valle me traje unas para usarlas de decoración aquí en la casa y como ven aquí ya están esas dos son las más nuevas que hay bueno son las nuevas que hay en esta versión y creo que voy a pintar mi cama de otro color y recuerden que empezamos desde una versión muy atrasada que nada más había camas rojas y ya como ha ido este avanzando la serie igual las versiones han ido cambiándose bueno no sé si hayan visto un video que hice para eso necesitamos hacer dos tintes y metemos la cama con los dos tintes para poderla pintar ahora creo que nada más es necesario uno bueno ahí ya tengo yo mi cama azul este otro color azul te lo voy a poner acá en el cofre con comida que traje y también los quiero invitar a que se suscriban al canal voy a estar haciendo un cine en Minecraft voy a empezarlo a hacer para que si no se han suscrito y no han activado la campanita vayan a hacerlo ahora y así no se perderán ninguno de los videos que están por venir bueno aquí ya llené el cofre voy a hacer otro para empezar a dividir las cosas y que tengan mejor orden y también voy a empezar a grabar en este juego llamado Free Fire para que vayan a ver igual los videos y voy a jugar en otros porque ya casi voy a terminar otros juegos como el de VH, Buggy, Racing y el de Aronto 10 para que vayan igual a verlos ya se van a terminar entonces voy a empezar a jugar otros juegos ya tengo varios instalados solo me falta elegir cuáles son los que voy a en cuáles voy a grabar y en cuáles no bueno aquí yo creo vamos a empezar a sacar material para hacer la casa ¿y yo qué voy a juntar? vete a juntar madera o comida no sé que quieras o sea madera bueno aquí vengo a los cultivos estos los habíamos hecho antes en un video que grabamos pero antes de subirlo se me borró y bueno aquí están unos pequeños cultivos que había hecho ya después los vamos a ir haciendo crecer sembramos el ¿y cuánta madera voy a recoger? recoge algo como unos 6 de 64 digo de 16 bueno aquí tengo los cultivos de trigo de cacao y de sandía es lo que hemos hecho y terminamos de hacer nuestras casas así por fuera también saca unos este adoquines para poder hacer mejor las casas bueno aquí yo creo por mientras voy a buscar algo para para ver que nos puede servir para construir o en donde lo podemos hacer pero yo creo que va a estar bien en esta parte de aquí entonces voy a irme a matar pescados para tener huesos y comida y a ver que más se me encuentro bueno aquí encontrar silla la voy a quitar para hacer macetas el cine que voy a hacer va a ser en mi ciudad para que igual vayan a ver los demás videos que tengo de la ciudad estoy haciendo un castillo ahorita va a la parte 2 apenas y también voy a empezar a hacer el cine como dije y una casa moderna de dos pisos con piscina va a ser algo parecida a la que ya hice pero no va a ser así igual se va a parecer en un poco el diseño y también quiero que vayan a ver videos de mi parque de diversiones ya casi va a terminar la primera temporada entonces igual se los recomiendo que vayan a verlos para que aprendan a hacer cosas y ya si quieren aprender a hacer algo déjenlo en los comentarios y ya lo estaría haciendo después era un edificio azteca o pirámide y ya lo voy a hacer en poco tiempo y los y los madera la dejo así o la pongo en tablones yo creo la dejas así para usar la decoración igual los troncos en unas casas si bueno aquí ya vamos a voy a quitar unos árboles para empezar a hacer como las bases de las casas voy a quitar este de aquí de abedul y también te toco a tu fin si ya te había dicho también aquí lo que quiero hacer es un portal al fin y al infierno ya cuando vayamos al fin va a ser el último capítulo que va a haber de esta serie cuando matemos al dragón pero para eso aún falta mucho primero tenemos que hacer nuestra casa bien en forma porque todavía no está así bien terminada pero ya queremos empezar a construir más cosas aquí para que no sea cada capítulo así de nuestra casa por eso ahorita vamos a empezar a hacer una mini aldea que ya después con el tiempo va a ir creciendo y tal vez hasta después se parezca más una ciudad que una aldea de que vamos a estar construyendo así muchas cosas para poder seguir este para seguir jugando aquí en la serie las casas como de cuánto por cuánto las hago de 7 por 7 ah bueno van 4 5 6 7 ya vamos a dormir no estoy sento asiento de noche si ahí voy bueno aquí tenemos que conseguir primer los materiales y después de empezar a construir también me volvió a dejar otra vez las puertas abiertas bueno ahorita voy a dormir y ya al otro día seguimos bueno aquí ya amanecido cuando adentro así es y bueno aquí vamos a seguir para construir nuestra y yo creo lo único que vamos a hacer es construir una casa por el momento ya después iremos construyendo bueno aquí ya hemos hecho la casa aquí mi hermana domesticó unos loros aquí los tiene y ahora voy a enseñar la casa quedó algo pequeña ahorita mi hermana no la van a ver aquí porque se fue a recolectar más madera y bueno aquí vamos a la casa pero antes voy a pasar a los cultivos a ver que hay bueno para después comer más bueno tener más comida aquí hay un poco de trigo es lo que voy a quitar ahorita para volver a sembrarlo y ya la sandía y la calabaza las dejo para unos próximos capítulos ya que esté todo buena porque como ven aquí faltan dos calabazas y dos sandías de crecer bueno aquí está la casa que hicimos la hicimos con abedul y con la jungla que es maderas que tenemos y aquí en la orilla hicimos un pequeño cojal de con la misma madera para poder meter nuestros animales después y aquí está la casa por dentro está bien ya después seguiremos haciendo unas más grandes y aquí tenemos los paneles que los pintamos con la flor azul que hay que es nueva en esta versión y bueno a continuar el capítulo aquí y vemos una una siguiente parte después adiós adiós bueno eso ha sido todo nos vemos en la próxima hasta pronto pero antes les dejo la invitación de un loro mía ahora sí hasta pronto